... Vamos a empezar un congreso con una conferencia inaugural que nos dará Constantino Mediavilla, presidente de Madrid Diario, entre otras cosas. Si está por ahí Federico, le veré seguramente charlando con él después en el pasillo. Porque otra de las grandes aficiones de Constant es el golf, como la de nuestro patrono. Así que yo no le he conocido hoy realmente, pero la anécdota es que a Constantino le vi, creo que el día 10 de febrero, hablando en un acto de presentación de premios de CERME y Madrid, donde premiaron también a CEAPAT. Y como tenemos la costumbre de que nos gusta contar, nos gusta la comunicación, nos gusta que nos enseñen, ya es el segundo periodista que nos da conferencia de inauguración, dije yo, va, este es para mí, le voy a tratar de engatusar. Y le tengo que agradecer muchísimo que sin conocernos apenas, ahora supongo que esto es el principio de una gran amistad y de un gran conocimiento, pues que venga y nos dé esta conferencia inaugural y se fíe de nosotros. Espero que puedas seguir haciéndolo en el futuro. Y te paso el púlpito y la palabra. Y sí, vamos a empezar. Gracias, Enrique. Nada, un buen rato y un gran rato. Bueno, pues buenos días a todos. Tranquilo, Enrique, me haré del club. No me ha dejado engañar, simplemente yo tampoco conocía a Enrique, pero como decía mi padre, tampoco, hijo, vas a poder conocer a todos. Es más, no os conozco a vosotros. Es el primer, probablemente la primera vez que os veo a muchos. Es más, vosotros no me conocéis a mí, lo cual también indica que tenemos que romper el hielo. A mí me dijo, tienes que hacer una conferencia inaugural. Y yo le dije, Enrique, yo no he hecho una conferencia en mi vida. Ni inaugural ni de clausura. Y es verdad. Creo, primero, que no tengo capacidad para poder hacerlo. Segundo, este tema lo conocéis vosotros, que sois quienes trabajáis realmente para conseguir los fines que os habéis propuesto. Y a nosotros, a los periodistas, a los comunicadores, a los contadores de cosas, nos corresponde divulgar. Abro comillas en la palabra divulgar y las cierro, porque divulgar es contar, es contar cosas. Fijaros que todo empezaba hoy de esa manera, precisamente. Nos hemos dado cuenta de cómo la tecnología jugaba una mala pasada a Enrique, que le impedía que funcionara su PowerPoint. Enrique que habla muy bien inglés, como habéis podido comprobar, y hablar de Hub, y hablar de todas estas cosas. Y luego estamos los que decimos de toda la vida el PowerPoint, que es lo que ha sido toda la vida. Y el Word. Pero esa mala pasada, lo que ha hecho es reconducirla en beneficio propio, engatusaros, meteros a todos en el bolsillo, y decir, hombre, oye, es mi cumple. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ha sonado el primer aplauso, el espontáneo, digo, porque el primero lo ha pedido, ese no tenía mérito, ¿no? Ha dicho, bueno, aplaudirme para ver cuántos somos, como yo no puedo ver, en fin. El oído es el que me lleva a saber qué número de personas hay en el salón. Bueno, esta es una manera que utilizan mucho los cómicos, y que seguramente si habéis tenido oportunidad de asistir a monólogos, por ejemplo, se usa mucho. Yo sé que les os hago una y os demuestro que funciona. Mirad. Mi nombre es Constantino Mediavilla. Y si yo hubiera querido que ustedes, que vosotros, si me permitís, que estamos en familia, me hubierais dado un aplauso, porque me siento, en fin, Enrique le he visto que le habéis aplaudido con mucha energía, pero no, yo podría hacer una cosa parecida a esta. Vamos a ver si funciona. Imaginaros que no he empezado todavía esta conferencia, que no es una conferencia, como ya estáis viendo desde el primer momento, que no ha empezado y que yo no estoy aquí. ¿Vale? Cerrar los ojos solo los que lo necesitéis. Durante un instante, ¿vale? Cerrarlos, un instante. Cerrarlos todos, por favor, un instante, un instante. Cerrarlos todos, por favor, un instante. Se puede trabajar, se puede trabajar mucho, se puede trabajar de lo lindo, se puede trabajar en tecnologías, se puede trabajar con las nuevas tecnologías, se puede trabajar con herramientas que al final se convierten en tecnología punta. Fíjate que anoche, cuando estaba tomando esas notas, he traído notas, ¿eh? He traído notas hechas a lápiz, además. Que luego se pueden borrar y me sirven las hojas para volver a reciclarlo. Anoche pensaba instrumentos, herramientas, la palabra conectar. Y yo decía, hombre, desde toda la vida los hombres primitivos ya tenían una herramienta estupenda, ¿no? Que era una piedra a la que a alguien se le ocurrió hacer la punta así, ¿sabéis, no? A base de golpear. A que parece que saltan hasta chispas, ¿no? Con el golpeo, bueno, pues empezó a hacer aquello y lo convirtió en una herramienta. ¿Cuánto de tecnológica? No sé cuánto. Lo que sí sé es que cortaba la carne de maravilla. Era un instrumento preciso y precioso para degustar un buen filete. Aquella piedra era una herramienta tecnológica. Que cumplía un fin social, alimentar. Luego el individuo podía decidir entre cortar el animal, la res, y convertirla en la comida del día. O coger ese mismo instrumento y apuñalar, por ejemplo, al vecino de la cueva de al lado. La herramienta sigue siendo la misma. Varía la función. O menos lo mismo trocear un filete que trocear a un individuo. Que trocear a un ser humano. Pero sin embargo la herramienta nos está conectando con la realidad. La realidad es utilizarla para conseguir un fin, un objetivo. ¿Por qué me convenció Enrique? Porque me dijo, hombre, ya sé que todo esto que te cuento de Funteso y tal, posiblemente no te suena a nada. Pero nosotros hacemos tecnología para la vida. Y yo dije, coño, la piedra para el filete, no para matar. Es decir, si realmente lo que se hace es tecnología para la vida, si realmente lo que estamos haciendo, lo que se está intentando, es conseguir que los instrumentos se pongan al servicio del ciudadano. Hablaba antes de comenzar, hace un instante, con la representante de los mayores de Madrid, de la asociación, posiblemente la más grande que tenéis aquí. Y hablábamos de la brecha digital. Fijaros, otra vez la piedra, la misma, la misma herramienta arrojada contra alguien sería plaf. Me han escalabrado una brecha. Otra manera de utilizar la misma herramienta, con un fin radicalmente distinto. Y con mi abuela favorita de hoy estaba hablando de la brecha digital y me decía, Constantino, el problema no es la brecha digital, el problema es la brecha económica. Yo soy periodista y ejerzo cada día. Y efectivamente el problema no solamente es la brecha digital, no solamente es la capacidad para poder comunicar o para poder contar cosas, que es un poco el título de esta no conferencia, Enrique. TIC. Trabajar y contarlo. Sí, la I es latina, pero bueno, da igual. Le ponemos una Y y ya está. Dice, ¿por qué trabajar y contarlo es Y? Bueno, pero ¿y qué más da? Trabajar y contarlo. Es decir, ¿dónde está la posibilidad de romper esa brecha digital? En romper la brecha económica. Lo que hoy estamos haciendo aquí todos, lo que estamos intentando construir entre todos, va a servir para que muchos de vosotros os vayáis con nuevas iniciativas, con nuevas aventuras que seguramente no conocéis y que vais a poner en práctica, con nuevos elementos y con nuevas herramientas que vais a poder desarrollar a futuro. Pero los que estáis aquí no sois muchos. A través del streaming, que en este momento se está produciendo, habrá los que haya, pero seguramente tampoco son muchos. Aunque tendríamos que valorar que es muchos. Porque a lo mejor los que estáis aquí resulta que no sois muchos en cantidad, pero sois en calidad los que tenéis que estar. Y en streaming, también en calidad. Los que están son los que tienen que estar, porque son los que les interesa esto. Pero vamos a dar un paso más allá. Vamos a pensar en trabajar y en comunicar. Vamos a pensar en qué ocurre si nos pasamos la vida poniendo en marcha proyectos extraordinarios o proyectos buenos o necesarios, y no tenemos la capacidad de transmitirlo. Estaremos cojos. Si no tenemos la capacidad de trasladar a la sociedad que lo que estamos haciendo es útil y necesario, no habremos conseguido el fin último, que es que todo el mundo sepa que esas herramientas que están a su disposición existen y se pueden alcanzar a través de unos cauces. Por eso es bueno que ARST exista, por eso es bueno que haya posibilidad de poder comunicar. Mirar es muy sencillo. Contarlo es muy importante. Podemos discrepar si queréis. Si queréis preguntar y levantar la mano, como esto no es una conferencia, yo estaré encantado de que entremos en debate. Pues yo siempre me acuerdo de Abba Gatner cuando vino a España. Estaba enamorada de un torero que se llamaba Luis Miguel Dominguín. O Luis Miguel Dominguín estaba enamorado de Abba Gatner. O igual los dos estaban enamorados. Cuando Luis Miguel Dominguín salió del Hotel Rich o del Palace, no recuerdo bien, de pasar una noche... Del Palace, gracias. No estaba yo allí, ya me hubiera gustado. Bien. Salió del Palace. Cuando le preguntaron a sus amigos, ¿dónde vas? Dijo, ¿dónde voy a ir? A contarlo. A contarlo. He estado con Abba Gatner. Es lógico. Hay un momento dado en el que si tu trabajo... Bueno, en fin, lo de Luis Miguel no lo voy a considerar un trabajo. En fin, de hecho no era un trabajo, seguramente. Su trabajo le costaría llegar donde llegó, pero no era un trabajo. Lo de Abba Gatner seguramente tampoco. Luis Miguel estaba muy bien, entonces hay que decirlo. En aquella época, ¿no? Pero el ejemplo de a contarlo nos tiene que servir para nuestras TIC. Hoy a mí me gustaría que nos quedáramos con esa impresión. Es importante trabajar, es importante atornillar, es importante dibujar, es importante diseñar, pero también muy importante es poder trasladarlo. Es poder contarlo y es poder hacer que los demás tengan la posibilidad de conocerlo. ¿Qué es lo que ha hecho Enrique durante un rato? Al final él quería y quiere que nos hagamos socios de su club. Porque está convencido que la única manera es que cada vez haya más gente dentro de ese entorno que conecte y que tenga por lo tanto la posibilidad de poder divulgar. Bueno, entiendo que es eso, ¿no, Enrique? Sí, es posible que te esté mal interpretando, pero no era eso lo que pretendía. Funteso, en definitiva, entonces, ¿qué hace? Intentar acercarse a eso. Pero intentar acercarse a eso en un mundo tremendamente competitivo. Porque no estáis solos, ¿eh? Porque hay mucha gente que dirá, ¿y por qué de vuestra mano y no de otra mano? ¿Por qué con la Politécnica, por ejemplo? Y no con... Bueno, es que es mejor que la Politécnica en este tema, no hay nada. Pero bueno, imagínate que en la Complutense o en la Autónoma se hicieran cosas desde el punto de vista de la telecomunicación que fueran superiores, ¿no? O por qué mirar a Iberoamérica, o por qué no echar un vistazo, por qué no echar lazos, por qué no intentar hacerlo. Es que hay que hacerlo. Pero es que hay que hacerlo así. Es que hay que hacerlo sabiendo que esa posibilidad existe. Es decir, que tenemos los instrumentos, que tenemos las herramientas y que tenemos los mecanismos para poder engranar y para poder funcionar unidos y para poder hacer las cosas juntos. Es decir, que ya sabemos que desde el comienzo de la humanidad ha habido herramientas que en función de cómo utilicemos la herramienta las cosas varían. Que no es lo mismo cortar el filete que cortar la yugular al lado y que sin embargo la herramienta es la misma. Eso es importante. Dos, sabemos también que si no somos capaces de transmitir lo que hacemos, seguramente estamos fallando. Y por lo tanto, si estamos fallando, en la diapositiva de Enrique, en el próximo curso, habrá que poner una que diga, por lo como quieras, communication, comunicación o communication. Pero habrá que comunicar más. Es decir, habrá que estrechar esa posibilidad de comunicar. El grupo Madrid Diario, es el grupo al que yo represento hoy aquí, lo que hizo un día fue determinar la posibilidad de contar noticias sociales en sentido amplio, que tuvieran que ver con los mayores, con los menores, con la discapacidad, y aquello nos decían, no va a vender. Imaginaros la expresión, no va a vender. Vender entendido como un palabra absolutamente peyorativo, si esto no lo va a comprar nadie. Pero estaban muy equivocados. ¿Cómo no va a comprar nadie algo que le afecta a diario? En Madrid Diario, lo que contamos son las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid cada día. Y a la gente lo que le interesa saber es lo más cercano, lo primero. Cuando digo lo más cercano, lo primero que me interesa saber es si cuando salga del portal de mi casa, me voy a encontrar con una fanja delante y me voy a caer y me voy a partir las dos piernas. Eso sería lo más inmediato. Si nosotros pudiéramos llegar a ese nivel de especialización en Madrid Diario, sería lo primero que contaríamos al ciudadano que vive en el barrio de El Pilar, o en el barrio de Aluche, o en el barrio de no sé dónde. ¿Qué quiero deciros con esto? Otra idea clave que podemos dejar hoy en el ambiente. La especialización. Es muy importante, creo al menos desde mi punto de vista, que no se puede llegar a todos los sitios. Ni siquiera a través de una TIC. Cada vez es más habitual que nos encontremos con empresas que se especializan en cosas tremendamente pequeñas. Dice, oiga, ¿y por qué esa empresa solo se dedica a captar los baches de Brasil? Por utilizar tu ejemplo. Pues porque lo que se está haciendo es poner en marcha algo que yo no había oído en mi vida, que me parece tremendamente ilustrativo, que además capta cómo está la señalética y la pintura de las señales. Y es muy probable que esa TIC nunca haga nada más aparte de eso. Pero también es muy probable que eso que hace, por ejemplo, pensarlo, contribuya a salvar vidas. Porque a lo mejor cuando lo estábamos escuchando antes no éramos capaces de entender que el trabajo o un trabajo como ese puede llevar a salvar, ya no digo vidas, con que salvar a una vida ya sería suficiente. De ahí la importancia de contarlo. De ahí la importancia que yo hoy haya aprendido que puede haber alguien que con drones puede hacer la Catedral de Santiago en tres dimensiones. Estas cosas yo creo que siempre son buenas. Pero decía antes que vivimos en un mundo tremendamente competitivo y que en ese mundo tremendamente competitivo la pelea por conseguir que las empresas apoyen las ideas y que los patronos en este caso estén también al lado de Funteso y que al lado de los patronos a su vez haya otras empresas que puedan coadyuvar a poder poner dinero para sacar adelante los proyectos no es fácil. Porque estamos en un mundo competitivo. El otro día el ministro Margallo, creo que era, estaba en una, esa sí era una conferencia de alguien que puede dar una conferencia porque tiene calidad para hacerlo, ¿no? Está preparado. No como esta, pero yo recordaba el ejemplo de aquellos dos exploradores que estaban solos en el desierto y que en la lontananza vieron un león y los dos exploradores eran exactamente iguales. Y uno de ellos le miró al otro y le dijo, ¿pero qué haces calzándote esas zapatillas de deporte? El otro le miró y le dijo, nada. El otro le dijo, pero es que por muchas zapatillas de deporte que te pongas no vas a correr más que el león. Le contestó, no, no, si lo que quiero es correr más que tú. Es que eso es competitividad. Si ya sé que no voy a correr más que el león. Pero con correr más que tú y que el león te coma a ti, yo ya con eso me doy por satisfecho. Pues claro que voy a perder mi tiempo en atarme los zapatos y en tirar con la bolsa de deportes. La brecha digital. No sabemos cuántos medios de comunicación se van a hacer eco del ERST. Enrique se quejaba amargamente y decía, es que los medios no nos hacen mucho caso. Por la oración por pasiva, ¿cuánto caso hacéis vosotros a los medios? Bueno, dice Enrique, mucho, mucho, mucho. Bueno, pues a lo mejor no se hace tampoco el caso suficiente. Esto es un quiz pro quo. A veces para recibir tienes que dar, entenderlo cada uno en el sentido más aséptico de la palabra. Pero, y no os aburro más, yo creo que foros como este, si no se amplifican, no cumplen, no llegan a culminar el poder trasladar todo el esfuerzo que se hace. Yo no creo que el no news, good news funcione, al menos en esto. Es un viejo aforismo inglés en el que los periodistas utilizamos de vez en cuando, para decir que la ausencia de noticias precisamente es una buena noticia. No hay noticias, es una buena noticia. Mire, eso es bueno para la púnica o para la gúrtel, ¿vale? Si cuanto menos se hable de esto, pues mejor. Pero para lo que a nosotros nos afecta, no es bueno. Yo estoy seguro que Miguel Valero quiere que se hable de lo suyo desde que se ha sentado. Y dice, y se me está hablando poco. No tengo ya aquí hoy un protagonismo muy destacado. Es ahí, ha venido aquí, ha arreglado un poco el ordenador, se ha vuelto a su sitio, No, no, seguro. Y además hará una intervención brillante, como corresponde a alguien que conoce los medios también. Pero, al final, la ausencia de noticias es una buena noticia. Generalmente se corresponde con situaciones en las que nos encontramos ante una situación delicada de la que no queremos que se hable. Pero hoy estamos en lo distinto. Que se hable mucho, bien o mal, pero que se hable. Porque la intención de Constantino Mediavilla, que soy yo, hoy aquí, cuando Enrique se atrevía a decir aquello de ven y habla durante 25 minutos, llevo 23, pues poco más voy a poder contar, era Cuéntanos que es una TIC para ti. Y la TIC para nosotros, desde el punto de vista periodístico, es lo que hacemos en Madrid Diario. Es decir, poner en marcha un periódico, utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance e intentar contar noticias. No queremos nada más. Pero si conseguimos eso, esa es nuestra especialidad y eso es lo que habremos conseguido. Me contaban antes de entrar el chiste que tú no te has atrevido a contar, pero yo lo voy a contar. El de la abuela, era de tu asociación, me parece, que me lo estabas contando. Está llamando a un portero automático y un joven que pasaba por allí le dice, le ayudo, que veo que no puede y tal. Y dice, pues muchísimas gracias joven y tal. Y entonces llama el chico y tal y dice, ¿y ahora qué hago? Abuela dice, ahora a correr, joder, ahora a correr. Es que a veces, lo más sencillo, lo que tenemos más cerca, lo que tenemos más a mano, es lo que realmente nos ayuda a poder poner en práctica. Porque sabéis, al final el portero automático en su día fue una herramienta, fue un instrumento que en la politécnica diría, ¡Oh, Dios, un portero automático, lo hemos inventado, es tremendo! Bueno, ya con cámara, bueno, que eso ya es la repanocha. Pero al final sirve también para salir corriendo. Como nuestra piedra inicial. Bueno, os deseo lo mejor en las jornadas y muchísimas gracias a todos por atendernos. Y usted que lo cuente.